Soy Shaila Abasi y soy la chef del pub irlandés McGeary's. Soy chef desde hace más de 18 años. Estoy en entrenamiento porque la dueña de McGeary's cree que tengo una mala actitud en la cocina y debo refrescar un poco mis habilidades. Shai es terca. A ella no le gusta escuchar. Tiene mala actitud. Soy la que grita en la cocina, por lo que tener a alguien más gritándome será todo un desafío. Probablemente lo que más temo es que vayan a criticarme. He tenido el mismo trabajo por 18 años y no me esfuerzo como antes. Ella solía ser muy creativa. Ahora quiere llegar, entrar y salir. Necesito que ella haga lo que quieren los clientes. Odiaría despedirla, pero tal vez debamos separarnos. Soy Pato Larry, chef principal de Beef Heater's Tavern en Horseheads, Nueva York. Me ascendieron hace poco a chef principal. No estaba listo para eso. Nunca he ido a una escuela gastronómica. Todos lo quieren, pero casi siempre parece recién salido de la cama. Tiene resaca. La cocina parece como si la hubiera atravesado un tornado. Joe y Stacy me enviarán al entrenamiento. Creen que debo corregirme. Siento que si no saco todo el provecho de esto y mejoro, pueden quitarme mi ascenso. ¿Y quién quiere retroceder en su carrera? Beef Heater's Tavern pertenece a la familia desde hace 51 años. Estamos invirtiendo en hacer que él mejore. Y debe aprovechar esto. Soy Aidan Cunningham de Kiddy, Maine. Y mi restaurante se llama The Blue Mermaid y este es un restaurante de fusión caribeña. Empecé a trabajar en Blue Mermaid hace 10 años. Me abrí camino desde lavaplatos, cocinero de línea, segundo chef, chef ejecutivo. Como líder, él es muy tímido. Es muy difícil poder sacarle algo. Su personal siempre haría cualquier cosa que les pidiera. Supongo que me harán sufrir un poco, pero espero no hacer el ridículo. Chef Pat, hola. ¿Cómo estás? Chef Aidan, chef Shai. Mucho gusto. Un placer. Los próximos dos días serán muy intensos. Simplemente identificaremos los problemas que me han presentado sus jefes. No solo crean en todos y cada uno de ustedes. También quieren que se aborden ciertas cosas. ¿Sí? Sí. Ok, lo que haremos ahora es que todos me cocinarán platos de su menú para que pueda entender lo que hay que hacer. ¿Entienden? Bien, chef Pat, prepararás tus chuletas y tu bacalao, ¿ok? Chef Shai, me cocinarás tus sándwiches de pollo y tus alitas premiadas. Ok. Chef Aidan, irás a tu estación y me prepararás tu filete de pollo y frituras de maíz, por favor. Está bien. ¿Sí? Sí. ¿Y qué esperas? Andando. Ok. Estoy lista, chef. ¿Terminaste? Terminé. Chef Pat, ¿cuánto nos falta? Dilo. Seis, siete minutos, chef. Chef Aidan, ¿cuánto te falta? Como cinco minutos. Esta pieza estaba en la parte de atrás y se puso un poco más oscura de lo que quería. Aidan, me dijiste que cinco hace ya cuatro minutos. Necesito un poco más, pero no más que mucho. ¿Es lo que le decimos al cliente? Bueno, tú esperas pacientemente, gracias. Chef Pat, ¿estás listo ya? Listo, chef. Chef Aidan, ¿puedes darme el tiempo exacto, por favor? Bueno, creo que lo cronometré mal. Si estuviera sentado en la mesa, ¿debería pedir otro cóctel? Creo que no es mala idea. No es mala idea, ¿verdad? Me siento mal. Creo que me equivoqué al calcular el tiempo. Chef Aidan, ¿puedes darme tiempo exacto? Perfecto. ¿Despegamos? Estoy listo, finalmente. ¡Pum! ¡Fantástico! Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un poco de ensalada verde con tomates y cebollas. Y... Y un aderezo ranch casero. Bueno, no es un aderezo casero. Es cierto. Es casero para nuestras mamás. Sí. Pasemos al pescado. La salsa marinara no está nada mal, ¿ok? Gracias, chef. Lo que pasa es que se arruinó tu filete de pescado. Al haber tenido tu filete aquí en la mesa, poniéndole vino blanco y limón, empezaste el ceviche y luego comenzaste a cocinarlo aquí en la mesa. Antes de ponerlo en el horno. ¡Wow! Eso es malo. Muy malo. ¡Ay, Dios mío! Vuelve a describirme la chuleta. Esto es una chuleta de cerdo normal con una salsa de manzana y cebolla encima. ¿Qué es para ti una cebolla caramelizada? Es una cebolla cocida en aceite. Es una cebolla cocida hasta el punto en que los azúcares se liberan. Tú tienes una cebolla frita. Por lo que todo el sabor que querías y creas que estás obteniendo, se ha perdido, perdido completamente. Y la carne se pasa. Sí, chef. ¿Y aquí qué tenemos? Este es un sándwich de pollo y tiene un guacamole asiático. Tu guacamole asiático, aunque detesto el nombre de hecho, creo que es delicioso. Gracias. Pero el pollo está terrible. Ok. Explica las alitas. Mis alitas con mango y habanero. Ok. ¿Cuál es el proceso en las alitas? Las frío en aceite vegetal. ¿Las condimentas con algo? No lo hice. Chef, todo este plato es increíblemente decepcionante. Ok. Ok, chef. Chef Aidan, finalmente ya tienes comida. Comienza con tu... Son frituras de maíz con coco. Ok. La textura exterior de la fritura, excelente. Gracias. El interior es denso. Denso. Necesita bicarbonato. Ok. ¿Qué es esto? Salsa de crema de coco. ¿Es una sopa? No, no se supone que sea así. No se supone que sea una sopa. No debería ser así, no. El pollo. Es un pollo panko parmesano frito, puré de papas y un gravy de salchicha sanduí. La salsa está bien preparada. Bien. El pollo, bien cocido. Sí. Chef, te felicito. Gracias. Oye, te tardaste más de una hora. Así es. Y como cliente lo pagué. Lo sé. Si alguien no quiere gastar su dinero, pues no tendría trabajo. Sí. Tampoco tú. Tampoco tú.